Estaba en segundo y yo estuve en la banda Coatepec, lo que estaba en primero y segundo, era un grupo duranguense de aquí de Majadas Ok, y ahí fue este... ¿Cómo se llamó el grupo? Coatepec, por el... Coatepec, por... Un cerro de ahí de Majadas, que en realidad se debe de pronunciar Coatepec El Coatepec. Ajá, pero ellos decían Coatepec y así se quedó. Ok. Ahí fue donde yo grabé mi primer disco en Guadalajara profesionalmente Y me grabaron una canción que yo compuse. ¿Ya componías tú en ese entonces? Sí. Ok. Ya componía algunos temas Y cuando fuimos a grabar a Guadalajara, nada más teníamos la mitad de las canciones, fueron 12 canciones Este, pues medio acomodadas y la otra mitad no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Sabíamos cuáles canciones, pero no sabíamos qué íbamos a hacer Simón. Entonces ahí en el estudio nos pusimos mi compadre Félix del trombón, que también fue trombonista del ciclón Ok. Y yo, pues ahí hicimos algunos arreglitos, pero yo la verdad iba muy verde, no me senté con la experiencia ni con la capacidad de grabar Pero aún así las cosas, pues se puede decir que salieron bien, ¿no? Ok. Ya cuando el disco se tardó en salir por algunas malas jugadas Que nos hizo un promotor que nos agarró, que nomás nos tranció y ni quisiera mencionarlo. Chingas. Por respeto. Claro. Porque es una persona Muy conocida. Ok. Nomás voy a dar el dato que es de allá de Uceta. Chingas. Nada más. Bueno, este Nos dejó, le pagamos a él, este, lo del disco de la banda Coatepec y le pagamos lo de dos videoclips Ok. ¿Y qué iban a incluir en esos dos temas? Sí. Entonces terminamos de grabar y pues nos salió el disco y hablábamos al estudio. Oye, pues qué onda el disco. Y porque el señor ya no nos contestó, desapareció. Y ahí es el del estudio. No, pues no me han pagado. ¿Cómo quieren que salga el disco? Ya, pues se gastó el dinero. Claro. Y pues tuvimos que trabajar un buen tiempo y casi no ganábamos nada para pagar el disco para que no lo dieran. Que ya estaba todo listo, nomás que no se los entregaba. Sí. Y por los videos me acuerdo que pues era gente con credenciales de Televisa y playeras de Televisa y dije, ah, esto está chido. Dije, vienen de Televisa. Ok. Pero ahí ya ni nos metimos porque pues, ¿para qué hablamos? Va a ser la misma. No, no están pagados. Claro. Y pues ya no podemos. O sea, estábamos trabajando y pues todo se iba para lo de la producción. Sí. Entonces, este, yo estaba aquí en la 8 de mayo a ir a casa de mis abuelos. Ya llega un ex compañero, Tocho, que tocaba el bajo. Y ya llegó sonando la música con la camioneta y yo escuché y salí. Y hace poco ya salió el disco. Sí, ya me lo enseñó yo viendo la portada. Y ya estaba tan emocionado. Le dije, ¿se lo puedo enseñar a mi mamá? Le dije, ¿por qué no te trajiste otro? Le dije, son mil discos. Te hubiera sido. Se me olvidó, dice, discúlpame. Deberá se lo enseño. Y ya se lo enseñó a mi mamá. Y pues mi mamá emocionada. Le decía, ¿y era Freddy? Tu canción. O sea, sacaron el nombre del disco, pero te quiero. Era el nombre de mi canción. O sea, era tanta mi emoción que yo ni siquiera me fijé que mi canción era la que venía encabezando el disco. Ya cuando había sonado, pues, imagínate.